Hola y bienvenidos a mi cocina a tiempo de calor, de verano, de ensalada de pastas y a ser posible bonitas y divertidas. En el mercado las tenemos de muchas formas y colores, mirad, estas por ejemplo con forma de tulipanes, estas de caracolas y las dos con un porcentaje de tomates y espinacas en su composición. En cuanto a los ingredientes podemos ponerles casi de todo, admiten muchísimas variaciones distintas a nuestro gusto. Yo voy a usar la pasta con forma de tulipán, tomates, cherry mezclados de distintas variedades, formas y colores, pimiento rojo, palitos de surimi, melba en aceite de oliva, maíz, aceitunas negras sin hueso, sal y un buen aceite de oliva virgen extra. Muy fácil de hacer y sin ninguna dificultad, el único paso es cocer la pasta en abundante agua con sal, no es necesario echar ningún tipo de grasas, aceites o mantequillas porque en tan poco tiempo la pasta no la va a absorber. En cuanto rompa a hervir, introduzco la pasta y la voy a dejar cocer a fuego vivo entre 7 y 8 minutos. Una vez comprobado que ha quedado al dente, la dejo escurrir sobre un colador sin refrescarla, sin echarle agua fría para que absorba ahora bien todos los sabores. Lo primero que hago es alinear la pasta con sal y un chorrito de aceite. Y la mezclo para que vaya quedando bien jugosa. La voy seco, los tomatitos y el pimiento y los voy cortando, los cherry por la mitad y el pimiento en medios aros. Las aceitunas las voy cortando también, más que nada para que queden más decorativas en mitades. Y los palitos pues lo mismo, en triángulos. Lo que se trata es de que quede llamativa y bonita. Ya solo queda mezclarlo todo en una fuente blanca para que predomine el color de la ensalada. Primero los telipanes y el resto de ingredientes. Me quedo ya con todo lo demás y os muestro la presentación. Lista ya para servir esta ensalada de tulipanes y melva tan refrescante, tan colorida, tan veraniega y que además podemos hacer con anticipación. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito para arriba. Podéis suscribiros a mi canal y dejar cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias por estar aquí y que la disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.